Ay, Chayra, eh. Están bien bonitas. Don Joaquín se la rifó la nieta. Sí, la ganta sí. Sí, le quitó la cinta que decía, siempre te recordaremos. Sí, se la quitó. No, pues vio nomás por 20 pesos, pues qué más quieres, compadre. Dale, márcale, compadre. Márcale. No, pues mejor tócale, pues ya estamos aquí. No, márcale en la guitarra. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Es necesario, amor. Que platiquemos un segundo solamente. Que es necesario, amor. Que platiquemos un segundo solo. Es necesario, amor. Ah, a ver, espera, espera, otra vez se manten. Compadre, esa madre es rápida nomás. Nomás tú sabes el mismo pedazo. No, pues es que platiquen, pues dos, tres segundos. Dale, pues con ganas. Es necesario, amor. Que platiquemos... Mi amor. Es necesario, amor. Mi amor. Sí, sí, sí. Pues primero que nada, pues vengo a pedirte aquí, pues disculpas. Hasta ahorita. A nombre de, pues, mi compadre. Hasta ahorita. Porque dije que vení más temprano. ¿Para qué hasta ahorita? Sí, es muy tarde. Después de tantos meses. Después de tantos meses con unas pinches flores, todas culeras y un cantante que no sirve de nada. Que, pues, amor, pues es lo que... Vergüenza te debería de dar. No tiene vergüenza. Ve con los choris que andan, compadre. Ya les he dicho. Esos choris no van a ir con esos tenis. Vergüenza te debería de dar. No darle dinero a tus hijos para que coman. No han comido. En muchos días. Allá donde toma tampoco da dinero. En ningún lado da dinero. Pero bien que si andas publicando en el Facebook y ahí en los estados del WhatsApp que los amas y que los quieres, que no te dejo verlos. Ni vienes a verlos nunca. Pues que si no han comido hay que castigarlos. Sí. No, pues no han comido porque no les das ni un peso. Pues es que no he trabajado. Desde que te fuiste me dejaste bien endeudada aquí. Y no me has ayudado para nada. ¿Qué pasó, oiga? ¿No te he ayudado? No, ni un peso me has dado. Y luego vienes aquí, ¿con qué cara vienes? Ni para unas flores te alcanza. Ni para contratar a alguien bueno que sepa cantar y tocar la guitarra. Este. No, pues. Dame una oportunidad y ya voy a revear todo. Yo te puedo dar una oportunidad si te vas a hacer responsable. Si vas a ayudarme a pagar la luz, el agua, los vales, comprar despensa, comprar todo lo que hace falta aquí. Los niños no tienen zapatos, no tienen ropa, no tienen nada. La niña ni siquiera la niña ni siquiera la niña. No, no, ya, 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 ya. Si te vas a poner en ese pinche plan, vámonos, compadre. Vamos. Sí, vas. No, 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 es de mucho pedo. ¡Gracias!